Se me pasa la vida esperando por ti a que al fin te decidas si marchas o quedas se me pasan los años sin poder ser feliz entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo pero entiéndeme a mi espera por favor que estemos seguros los dos Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora decide, anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? ¿Qué te mienta? ¿Qué inventa lo que aún no siento? Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos que no piensas más que en ti Ahora decide, anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? ¿Qué te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte No te pido que entiendas si no me entiendo yo Lo único que sé es que dejarte no puedo Me acostumbre a esta vida, a esta clase de amor Y cuando pienso en cambiar de verdad tengo miedo Tienes miedo a crecer, te falta valor No sabes decidir, no sabes decidir y no te das cuenta que a mí Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora decide, anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? ¿Qué te mienta? ¿Qué inventa lo que aún no siento? Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos Que no piensas más que en ti Ahora decide, anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? ¿Qué te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte Que alguien puede ser feliz Ahora decide, anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? ¿Qué te mienta? ¿Qué inventa lo que aún no siento? Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos Que no piensas más que en ti Ahora decide, anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? ¿Qué te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte Que alguien puede ser feliz Ahora decide, anda, vamos, habla, dime